Música Seguimos aquí en La Cosa Como Es, tengo el periódico El Comercio de Perú que puso un trabajo que yo esperaría, añoraría que en algún momento de nuestras vidas lo pudiésemos hacer en República Dominicana. Lo que ellos hicieron fue, como el Ministerio Público de Perú describió quiénes eran los codinomes o los apodos, ahí están viendo ustedes, codinomes, los apodos de la corrupción, miren ustedes, cada uno de esos apodos, ustedes saben que aquí tenemos Cabezón, tenemos Chacabana, tenemos Casa 1 y tenemos Casa 2, entonces tenemos los tigres, tenemos León, entonces cada uno tiene que ver con algo específico, por ejemplo, vamos a entrar en el caso del periódico El Comercio con Almohadita, comenzamos con el primero que es Almohadita, ahí lo tenemos, entonces Almohadita es Horacio Canepa, lo dice, es uno de los codinomes más imaginativos y cariñosos, Odebrecht tenía muchos secretos y confianza que reposar en los mofletes y el cuerpo pequeño promullido de Horacio Almohadita Canepa, era nada más que un árbitro acusado de buscar a otros árbitros para la corrupción o confabulación de condiciones mediante el Estado de Odebrecht, recibió 878 mil dólares según el registro de la caja 2, o sea, ahí tienen ustedes, ese ellos saben quién es, seguimos con el siguiente, bigode, bigode que en República Dominicana, bigote, tenemos uno también, un bigote, un codinome, mire, tiene bigote, un codinome muy fácil de ponchar porque nunca se lo quita el bigote, nunca se lo quita, nosotros tenemos uno, Martín Bustamante Castro y su bigote han acompañado a Luis Castañeda toda la vida desde que estudiaron juntos en un colegio, cuando se mudaron a Lima y cuando fundó el partido Solidaridad Nacional, este recibió unos 75 mil dólares de la caja 2, tenemos a Careca, aquí también tenemos a Careca, ¿y por qué le llamarán Careca al día aquí? Miren, esa ya es Susana Villarán, un codinome que hizo pensar y buscar en la cultura popular brasileña, Careca significa calvo en portugués, y Susana Villarán a quien le clavaron la palabreja, es todo menos calva, entonces hay como que no cuadraba, pero hay un payaso popular en Brasil, Careca, que si uno lo mira fijo a los ojos y se olvida de la nariz roja y de su risueño o oficio, no tiene nada que ver con infraestructura vial, pues le encaja a esta mujer, a la ex alcaldesa, así que tenemos que mirar a ver a ese payaso brasileño y a ver quién en República Dominicana se nos parece, ojalá llegue el día que se pongan los nombres. Aquí tenemos a Curriculum, vamos a ver quién es, y por qué César Villanueva, o por los años 73, o por las iniciales, César Villanueva, porque se ve, este codinome que se abrevia, se ve igual que él, ha ido a parar a quien sí tiene una larga hoja de vida en el Estado, primer ministro dos veces, con Humala y no hace mucho, con Martín Vizcarra, recibió unos 30 mil dólares. Vámonos con el siguiente codinome que es Bodiao, o Budian, vamos a ver, aquí tiene José Miguel Castro, una especie de pez de Brasil, no particularmente agraciado, puede verlo en la cabecera de esta nota, color azul, y le pusieron el pez, por eso ustedes veían un pez, le pusieron el nombre de un pez, está involucrado en el pago de 3 millones para la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán del 2013, cumple una orden de prisión de 18 meses. Nos vamos con Picolé, Picolé, ven que a cada apodo Perú le puso cara, es paleta de helado, Picolé, en portugués, acaso por el reluciente cuero cabelludo del ex gobernador, dice que parece una paleta de helado, ellos se burlaban también de los que le daban el dinero, le ponían su apodo y ellos dicen que no sabían, todos dicen que ellos no sabían que se llamaban así, se le conoce como Tito por su segundo apellido, a este le tocó unos 3 millones de dólares a cambio de favorecer a la constructora con la adjudicación del proyecto de una obra. Vámonos con Chalán, Chalán es Luis Nava Weaver, una creación de Jorge Barata, el que doma el caballo, en referencia a su relación con Alán García, oye le pusieron ese el nombre como el que doma el caballo, 3 millones en coima, bandido, bandido, mira que cara tiene bandido, José Antonio Nava Mendiola, dice que este tipo, el periódico El Comercio, sigo leyendo, al parecer el hijo de Luis Nava, tenía la perturbadora costumbre de cargar siempre con armas de fuego, de ahí su nombre, Nava Junior es dueño de la empresa Transporte Don Reina, y según Barata le pagó 80 mil dólares, como agradecimiento por el apoyo que le daba con información, respecto al gobierno de García, tiene una orden de comparecencia con restricciones por 36 meses, luego de someterse a la colaboración eficaz, le pusieron bandido, porque siempre andaba con una pistola al cinto, Laco, vamos a ver, Luis Alba Castro, se desconoce el motivo del seudónimo, si nos animamos a adivinar, podría ser por las iniciales de su nombre, Laca, que en portugués, Alba fue ministro durante el segundo gobierno de Lan García, 200 mil dólares recibió, Don Quijote, ay Don Quijote, mírenlo, busquen a Don Quijote, Don Quijote, mírenlo ahí, Igualito, director de la consultora, investigado por presuntamente haber favorecido a Odebrecht, con estudios de factibilidad, en proyectos como la carretera interoceánica sur, le pagaron 250 mil dólares, y bueno, siguen ahí, estrella, tasa, vivo, bolsa, gaza, ay, sí, sí, probablemente, aquí no se usaría, de que bolsa 2, eso no lo usarían aquí, porque aquí, es duro, allá debe significar otra cosa, entonces, ahí tienen ustedes, los seudónimos, es el diario del comercio, lo pondré entero en mi cuenta de Twitter, para que ustedes entren y vean lo que quieran, pero quiero, ojalá llegue el día en que República Dominicana, pudiésemos hacer lo mismo, y ponerle a casa 1, casa 2, careta, león, escogido tigre, lo que sea, pudiésemos, cabezón, a todos, ustedes verán que va a resultar que es cabezón, cuando salgan esos nombres, que no, no saldrán ahora, eso va a salir más temprano que tarde, oiganlo, hay un escrito por ahí, del periodista Víctor Bautista, dice, vivir con un codinomio, vivir con un apodo así, esa gente no duerme, esa gente está intranquila, miren, eso va a salir, tarde o temprano, esos nombres, eso va a salir, si no ahora, en algún tiempo, pero eso está ahí en Brasil, porque eso no está recortado aquí, si fuera aquí, no, aquí lo queman, lo desaparecen, y adiós, la razón por la que eso es tema todavía aquí, es porque eso no está aquí, la información no está aquí, así que en algún momento saldrá, eso por lo menos un consuelo, para los dominicanos y dominicanas, que sí que pagamos la cuota, pagamos, pagamos la cuenta, pero esta gente debe ser incómodo, vivir llamándose casa uno, casa dos, saber cómo fue que me pondrían a mí, si me dieron, es duro, voy a ir a la pausa, y cuando regrese de esa pausa, va a estar Carolina Santana, ella tiene la gran pregunta, en el día de hoy, Andrés Navarro, que es uno de los aspirantes, a la candidatura presidencial, por el partido de la liberación dominicana, y hablando de candidaturas, quiero agradecer a los jóvenes, que me han llamado para venir a este programa, los viernes para jóvenes y mujeres políticas, que aspiran, sobre todo al Congreso Nacional, porque si me meto por ejemplo, con los aspirantes regidores, y eso, no hay tiempo para tanto, porque es demasiado, pero tenemos que ser razonables, y tener algún tipo de delimitación, que sea justa, por lo tanto, gente que aspire en el Congreso Nacional, no importa el partido, me han llamado, déjenme decir, la mayoría de los jóvenes que me han llamado, son del partido de la liberación dominicana, anímense los jóvenes de otros partidos, me pueden escribir, periodista edithfebles, arroba gmail.com, no tienen que mandar mensajes con amigos, porque hay gente que quiere y dice, ay, yo conozco un amigo de Edith, a ver, a mí no me importa, si vienen con un amigo mío, perfecto, yo lo recibo, pero pueden venir solo, pueden llamar a Teleradio América, y dejarme su número, para mí lo importante, es que sea gente joven, y he calculado, que menos de 35 años, porque ustedes saben, entonces, por hoy yo me voy, siempre para mí, es un honor estar aquí, y les dejo cuando regrese, con Carolina Santana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!